¡Gracias! Nosotros, esta jornada es jornada especial de carnaval. Realmente todos los años la venimos haciendo y hoy con un nuevo recorrido para abarcar, para que la gente del comercio nos vea y abarcar más cantidad de comercio. ¿Quiénes participan? Participan solamente los chicos de la colonia de vacaciones de Ajén, los cinco grupos más sus respectivas familias. ¿Cuántos son más o menos quienes están hoy aquí? Aproximadamente entre padres y chicos son 200 personas, 220 personas. Bueno, aquí hay mucho color, los vestidos y demás, ¿lo han preparado los propios chicos? Todos los propios chicos y por supuesto los gigantes que ustedes están viendo, los profes de la colonia, porque representan cada grupo, cada bicho de estos grandotes representa cada grupo de nuestra colonia. Aquí hay mucho de formación, de recreación, pero sobre todo de divertirse. Exactamente, es lo que nosotros deseamos, que la pasen lindo y que tenga una experiencia altamente positiva. Por eso proponemos cada verano este tipo de actividades. Bueno, ¿se han sumado los papás también? Por supuesto, siempre. Y esta noche, por supuesto, también esperamos que los papás se sumen, porque esta noche tenemos fiestas en el Ayú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!